Un sistema de acceso al casco histórico central de la ciudad composta. El candidato Castillo lo único que piensa es en el afán de Caudatón. José Bolívar Castillo, candidato a la Alcaldía de Loja, ha entrado en polémica por una propuesta que pretende implementar fotorradares para el casco céntrico de la ciudad. A su decir, por medio de aquellos, se podrá cobrar a los autos que atraviesen e ingresen al Centro Histórico de Loja, con el objetivo de buscar una descongestión vehicular. Ante ello, buscamos declaraciones del candidato, quien supo manifestar lo siguiente. Cuando hay aglomeración, tiene que haber regulación. Y la regulación que se adopte, evidentemente es incómoda para unos y puede ser que favorezca a otros, pero es necesario buscar un equilibrio, un punto medio que permita avanzar. Con las declaraciones de Castillo, se han generado varias reacciones por parte de otros candidatos a la Alcaldía de Loja, como César Guerrero, quien menciona que la propuesta de Castillo sería retroceder en el tiempo. Nosotros estamos en contra de las fotomultas, peor aún, en la forma como lo proponen. Me parece a mí que eso es retroceder en el tiempo, porque hay que darles una extraordinaria movilidad a la ciudad, pero no con este tipo de acciones, que lo único que quieren es meterle la mano al bolsillo de los ciudadanos lojanos. Por su parte, el candidato a la concejalía, Cristian Alvarado, también ha expresado su opinión respecto a la propuesta del alcalde Castillo, quien persigue nuevamente el cargo. ¿Hasta cuándo le vamos a seguir metiendo la mano al bolsillo de los lojanos, a llenarlos de demandas? Ya basta, chatito, ya basta de tanta incoherencia entre lo que dices y lo que haces. José Bolívar Castillo, ante aquellas declaraciones, menciona que responde a quienes buscan polémica donde no la hay. Entonces, a los señores conductores que no se vuelvan a dejar engañar, tranquilidad. Aquí hay una cantidad de gentecita dedicada a creer que una campaña se hace denigrando, excluyendo, descalificando o inventándose escándalos que no tienen sentido. Todas estas reacciones se generaron a raíz de una propuesta del candidato a la alcaldía. ¿Pero qué opina la ciudadanía acerca de esta nueva iniciativa?